Estamos en contacto con Silveria Laureano, a quien le ofrecemos nuestras disculpas por habernos esperado en sala. Ella es presidenta de la Confederación Social Animalista, que nos va a contar este lamentable hecho. Buen día, Silveria. Les saludan Rubén Atauichi y Antonio Dalense. ¿Cómo están? Buen día. Muchísimas gracias por el espacio que ustedes me dan para poder explicar. Así es, ustedes ya hacían una introducción y bueno, a eso yo me sumo. Estaban siendo introducidos a nuestro territorio, como ustedes han dicho, esa es la cantidad. Han muerto más de la mitad porque son muy delicados. Ellos están en el Perú, se han posesionado en el Perú. Están en frontera casi con el Ecuador y lo estaban ingresando por el desaguadero. Y bueno, hay que agradecer y felicitar el trabajo de Senasac. Son los de Senasac que dan con ellos, verifican que los estaban llevando y bueno, ellos inmediatamente, inmediatamente se contactan con Pofoma y también con el Ministerio de Medio Ambiente que ellos intervienen, ¿no? Intervienen y esto es un atentado hacia la salud en nuestro estado porque ustedes ya saben el COVID como ha empezado en la China, ¿no es cierto? Entonces, su destino final de estos animalitos era Santa Cruz. Averiguando, por supuesto, no hay nada que averiguar, ya está absolutamente todo, que estas personas son traficantes internacionales. No debe ser la primera vez que los estaban introduciendo y aquí se comete biocidio porque han muerto más de la mitad. Aquí se comete maltrato porque ustedes, como pueden ver las imágenes, ¿han visto cómo los traen? ¿Han visto en qué condiciones los traen? Esos son los traficantes que no respetan la vida, ¿saben qué les interesa? Lo único que les interesa es lucrar. Los machitos, en este caso, los machitos son territoriales, entonces cuando ingresan ellos a nuestro territorio lo que van a hacer es posesionarse, ¿no? Entonces van a matar a las otras especies y ahí se comete un desequilibrio en el ecosistema. No es nomás ingresar, no es nomás llevar aquí, llevarlos allá, no, no, no. Bueno, existe la repatriación en este caso porque hay convenios de estados a estados, hay convenios para proteger, por supuesto, a la fauna silvestre. ¿Pero qué hacen? Se los repatria al Perú. Perú, esas son sus normas inmediatamente, para que la gente entienda, los queman, ¿no es cierto? Imagínense, esas son sus normas, sus leyes de ellos. Estos animalitos, por supuesto, van a ser observados en un espacio ellos, en un centro privado en Cochabamba. Ya están ellos a salvo en un espacio allá en Cochabamba. Silveria, ¿cómo está? Antonio le habla. Si bien, como usted dice, hay que valorar el trabajo de la gente que logró identificar y recuperar estos animalitos, pero usted sabe si se ha detenido a alguien, si hay algunas personas de estos traficantes que han sido detenidos, que quizás se les ha abierto un proceso. ¿Qué se sabe sobre esto, Silveria? Así es, así es. El fiscal del desaguadero, el doctor Daniel, me he contactado, he hablado ayer con él para ver este caso. Por supuesto, hay dos detenidos. Hay dos detenidos donde el caso es por biocidio, por maltrato, por atentado a la salud, ¿no? Y esto es una red criminal, por supuesto, internacional. Ya se le ha abierto caso, ya se le ha abierto caso. Y quiénes son los que llevan, por supuesto, este caso es el Ministerio de Medio Ambiente. Y mi persona, como le digo, que ya ha tomado contacto con el fiscal del desaguadero, también resaltar el trabajo del fiscal, porque no todos los fiscales, no todos los jueces, saben de las leyes que protegen a los animales. En este caso, a la fauna silvestre, protege la ley 1333, que está vigente en Bolivia desde 1992. Pero tenemos un decreto, el 4489, que va a reforzar los derechos de los animales de la fauna silvestre. Tenemos la ley 300 de la Madre Tierra, también tenemos la Constitución, por supuesto, que protege a los animales. Entonces, el caso, por supuesto, hay dos detenidos. Ahora, estos dos detenidos están, obviamente, a expensas de la justicia. Seguramente tendrán que rendir cuentas. ¿Se sabe de la red? ¿Se sabe de cómo tendrían que haber llegado estos animalitos a Santa Cruz? ¿Y cómo es que en Santa Cruz se opera con estos animalitos para los juegos, para estas peleas? Por supuesto, esta gente, estos explotadores, estos vividores, no tienen ningún reparo. Nosotros, como ciudadanos, sabíamos que hacen pelear a los gallos, sabíamos que hacen pelear a los perritos, sabemos de las corridas de toros, que todo esto está prohibido, pero que, sin embargo, sí existe. Pero ahora, saber que a ellos los hacen pelear, ya el ser humano está cada día de mal en peor, de mal en peor. Estos dos sujetos se han acogido al silencio. Por supuesto, no van a delatar a todos los otros criminales. Ahora, ¿cómo es que se desarrollan estos torneos, estas competencias? ¿Usted tiene alguna información? No, yo recién me he enterado, a través de este caso, recién me he enterado de que ellos, o sea, estamos en contacto con gente del Perú, activistas, y ellos indican que su destino final era Santa Cruz y que se los usa para eso, que se los usa para hacerlos pelear. Perfecto, Silberia. Y para que entendamos un poco mejor también la gente que nos sigue, ¿qué tipo de animalitos son? ¿Cuál es su clima? ¿Dónde habitan? ¿Qué comen incluso? Para saber lo que les espera, porque para empezar el viaje nomás ya es muy duro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de animalitos son? ¿Cuáles son sus características? Son gorriones, sí, son gorriones azafrán, su agua tiene que estar siempre limpia, toman mucha agua y por supuesto que ellos comen una semilla. El transporte, la distancia, por eso es que se le va a aplicar aquí en el Estado Plurinacional a estos dos sujetos, maltrato animal, biocidio, porque los han traído, miren, así los manejan, por supuesto, así los manejan en semejantes distancias, así los manejan también, igual de departamento en departamento, ¿no? De Santa Cruz aquí también se movilizan de esa manera en esas condiciones. Estos animalitos por eso han muerto, son muy delicados, imagínense, han muerto más de la mitad, más de la mitad, porque ahorita han quedado 555, eran 1260, miren las condiciones en las que los traen. Ellos tienen que estar cuidados, ellos tienen que estar vigilados y se han cometido, se han vulnerado todos los derechos de estos seres inocentes. ¿Cuándo han sido detectados estos animalitos y dónde se encuentran? Hace cuatro días por Senasac, allá en el desaguadero. Ahora, ¿dónde están resguardados? Ya están en un centro en Cochabamba. Ahora, ¿es posible que puedan repatriarlos o hay la forma de que puedan ser devueltos, no sé, si a su hábitat aquí en Bolivia? No, no es su hábitat, ya les explicaba que ellos son territoriales. No se los va a repatriar porque al repatriarlos eso es lo que les espera, la muerte. En cambio aquí ellos ya están en un lugar. No se los va a repatriar porque han sido ellos rescatados en nuestro territorio y nosotros somos un Estado que protege, que cuida, que vela los derechos de los animales. ¿Se van a quedar en ese lugar, Silveria, ahí donde están ahora? Sí, se van a quedar en ese lugar privado, en ese santuario privado. ¿Dónde específicamente? ¿Qué características tiene el santuario? Bueno, el santuario es como senda verde, tienen todas las condiciones. Es gente que trabaja con los animales, que hace un trabajo de mucho sacrificio porque no es fácil recabar los recursos. Ellos tienen que demostrar, por ejemplo, a la sociedad, a los privados, el trabajo que ellos hacen para que puedan ayudar económicamente. No es nada fácil estos santuarios que son privados llevar cada día de la manera más digna de poder darles otra oportunidad a los animales. Podríamos decir entonces, Silveria, que está garantizada la presencia, que se les va a atender de la forma más adecuada, si bien no es su hábitat, digamos, pero que se les va a dar todas las condiciones para que dejen de sufrir, porque ese sería el término en este caso. Claro, en Cochabamba sí, porque ustedes saben, en Cochabamba el clima es maravilloso, es maravilloso, ¿no? Entonces, por supuesto que el clima está adecuado para ellos. No sería su clima, por ejemplo, si lo tenemos aquí en La Paz, ¿no? No sería su clima. Pero estos santuarios, por supuesto que estos santuarios son la excepción los santuarios, trabajan muy bien, no podemos dudar del trabajo que ellos realizan a diario. Es por eso que ellos están a salvo en ese lugar y claro que tienen la alimentación, no vamos a dudar que ahí no les van a dar la alimentación y la atención los expertos, que son los biólogos, que son los nutricionistas, los que trabajan, y gente que realmente aman a los animales, porque ellos no perciben un sueño. Entonces, cuando gente que trabaja en una institución hace un trabajo de altruismo, por supuesto que lo hace porque ama. No perciben un sueldo, así como esta persona que trabaja de lunes a lunes 15 horas todos los días, yo no percibo un sueldo. Todo lo que hago, lo hago por amor a los animales. Perfecto, Silveria. Le vamos a agradecer a nombre de La Razón Radio y de Radio Monumental la deferencia que ha tenido con nosotros. Gracias por confiar también en nosotros para dar esta noticia y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su espacio. Es necesario que ustedes, los medios de comunicación, den estos espacios para poder socializar. Hay muchísima gente que no sabe de las leyes que protegen a los animales. Incluso hay jueces y fiscales que no saben que los animales tienen derecho. Es por eso que yo en la modificación de la ley 700 estoy pidiendo que lleven como materia a los jueces y los fiscales el respeto a la vida animal y que también a la policía boliviana lleven en la academia como materia el respeto a la vida animal. Muchísimas gracias por su espacio. Era Silveria Laureana, Laureano, ella es presidenta de la Asociación Animalista. Una lista ¡Gracias!